Una nueva modalidad de delito que se está llevando a cabo sería al parecer la quemelización del serial de las motocicletas. Así lo denunció un ciudadano quien asegura que fue víctima de este hecho. En las horas de la noche personas ajenas ingresaron a mi casa y quitaron la tapa de seguridad del serial de mi moto. No sé con qué objetivo lo hayan realizado, pero ahí podemos observar que limpiaron el serial para copiarlo o gemelizarlo. Entonces esto puede ser una nueva modalidad para que los delincuentes realicen sus objetivos de hacerle daño a las personas. Entonces esa es mi denuncia pública. Ante esto el ciudadano pide la atención a las autoridades y hace el llamado a la comunidad para tener más cuidado con sus motocicletas.